La patinadora antioqueña Fabriana Arias fue elegida como la deportista del año 2022 gracias a la presea dorada obtenida en el Mundial de Patinaje de Velocidad y al oro alcanzado en los Juegos Suramericanos de Asunción. La verdad, no me la creo. Estuve dos veces nominada en dos años increíbles, la verdad, pues el primero Juegos Nacional, hay seis medallas de oro y me ganó Fernando Gaviria. 2017, campeona World Games, que son como los Juegos Olímpicos, mejor deportista del año y me gana Rigo. Y pues esta vez, pues obviamente fue un año muy importante, pero yo siento que es más un reconocimiento a mi carrera deportiva como mamá. Y me siento muy feliz de haberlo ganado. Fabriana compartió nominación con grandes deportistas como la jugadora de fútbol de salón de la Selección Colombia, Paola Estrada, el gimnasta Andrés Martínez y el ciclista del Bora, Hans Roja, Sergio Higuita. No, este año fue demasiado bonito, solamente con el campeonato nacional ya estaba muy feliz de lucirlo en todo el mundo. El equipo se portó de manera demasiado buena conmigo este año, entonces estuve siempre con un rendimiento muy bueno durante todo el año y se cumplieron con todos los objetivos del equipo, gracias a Dios. Otras premiaciones importantes se dieron a la nadadora Karen Durango como mejor deportista universitaria, el yudoka Jerónimo Pino como el mejor deportista juvenil, el atleta Diego Álvarez mejor deportista paralímpico, la ciclista Andrea Alzate deportista revelación y el Club Revolution como mejor actuación colectiva de 2022. ¡Gracias!